Hola chicos y chicas del mundo de MagiRus, como veis estoy en mi descanso de trabajo con lo cual me estoy fumando un cigarrito, tomando una coca cola y voy a entrar en cero coma os voy a enseñar como hacer de forma correcta el evento para sacar a Blisa de navidad y explicaros donde gastar diamantes yo por ciertas maneras lo llevo de otra manera he hecho pero porque yo gasto más diamantes pero para el que lo quiera sacar fácil lo voy a explicar de una manera muy sencilla y rápida bien, como veis tenéis 3 misiones todos los días consejo, primera y segunda misión, o sea, segunda y tercera misión hay que gastar diamantes yo aconsejo que el que tenga diamantes los gaste ahí ya que son dos de estas más una de estas cada vez, con lo cual son 20 y 10, 30 30 calcetines y esta que suele ser de cosas fáciles como arena y tal son 5, vale con lo cual tendréis 35 y gastáis 30 diarios vale, con 30 yo he sacado 50 hoy, vale, pero son 30 con 30 sacáis 26 gemas en los 5 días las sacáis, vale 26 por 5, 120 120 gemas, o sea, sacáis 40 más para dejarla casi en 4 estrellas consejo, tirarlo aquí podéis tener la posibilidad de que os salga gratis, os salgan las estrellas o os salga un montón de cosas muy ricas y muy bonitas, como más pasa a mi vale, es muy sencillo, ir a 30, al que tenga un poco más de diamantes yo por ejemplo lo he calculado para traerosla lo de antes posible tengo 5.000 como veis yo he calculado, tengo 36, vale, o sea, tengo 10 más eso implica que mañana sacaré otros otros 36, vale, daré los 30 normales más 10 más 36, me quedaré en 72 si saco alguna gema de puta madre y si no, al día siguiente ya la tendré ya lo dije, yo estoy en el ranking muy por debajo, pero muy por debajo van a empezar a tirar la gente como loca antes estaba el quinto, o sea va a empezar la gente como loca a sacar diamantes y es así, pero la idea repetimos comprar diamantes en este evento, vale en el tercero y en el segundo, gastar con diamantes porque son 30 de ellas, con lo cual son 3.000 diamantes que no gastáis, que vais a gastar mucho menos y las de confrontación, bueno, si hacéis como yo yo me he hecho hoy 8, vale yo hoy no he hecho nada mal la confrontación me he hecho 8 por lo del evento pues yo creía que era que te daban otra 10 pero no te dan 5, pues bueno, o 5, ya está luego, consejo también otros para los que podéis gastar pasta, vale la compra grupal calcetines, que te dan gratis, vale aparte de los diamantes son una mierda de diamantes lo que te dan pero los calcetines si llegamos a 10 personas nosotros, pues llevamos 2 2 y 2 son, vale, serían 2 6 y 3 vale, 9 tendría 9 tiradas mañana si mis compañeros se ponen a comprar cosa que somos unos cuantos los que la hemos comprado y voy a ver si hay alguno más que le interese llevárselo y ya está, pero vamos yo os voy a regalar pues mira, a mi no me molesta os voy a regalar 2 deseos de calcetines vamos a ver que cae vale, me dan esa mierda como veis, no dan mucho pero cuando se llegan los objetivos para que lo sepáis se añaden unas bolitas y tal se añaden unos regalos extra que pueden salir buenas cosas y lo triunfáis así que espero haberos ayudado y que lo vayáis disfrutando chicos, un saludito a todos y que nos vemos en el siguiente vídeo de Magi Rus cuando saque a Blisa un saludito y que además no nos vamos a empezar石al chau